Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Gracias, señor presidente. Señores diputados, señores diputadas. Estoy convencido que nuestro país coloca sobre los contribuyentes una pesada carga para recaudar y dirigir esos recursos para servicios y para políticas que muchas veces no concretan lo expresado en lo discursivo. El impuesto al valor agregado de la Argentina es uno de los impuestos más altos que existen en América Latina. Y este impuesto golpea en forma directa a los sectores más empobrecidos, ya que todo lo que consumen, parte de lo que están comprando y consumiendo van a sostener ese mega IVA que tenemos en la Argentina. Y el impuesto a las ganancias, que es alto y que tiene un mínimo no imponible muy bajo, pega fuerte en los sectores medios y medios altos y contribuye a quitarles capacidad de ahorro, capacidad de inversión, capacidad de previsión del futuro. Hoy nos disponemos a aliviar la carga impositiva a los sectores que, como bien se han dicho, están más expuestos en esta batalla, batalla en esta lucha contra el COVID. Es justo, está bien que lo hagamos. Es un gesto que la sociedad le debe a esos sectores. Pero no nos podemos quedar en esto. Creo que nosotros tenemos que repensar en algún momento un sistema tributario más justo, menos regresivo, que apunte a que nuestro país, los sectores medios de nuestro país se fortalecen. Señor Presidente, la Organización Mundial de la Salud espera un 10% de contagios en el sector de la salud. Hoy nuestro país tiene un 14% de contagios. Esto habla que de alguna manera están faltando insumos y están faltando escudos a los trabajadores de la salud para defenderse y prevenir esos contagios. Es necesario darles más seguridad, no solamente alivio impositivo, a todos los trabajadores de la salud. Mire, señor Presidente, yo tengo 42 años de médico y nunca he visto al sector de la salud tan comprometido en un objetivo y estudiando con tanta avidez y con tanto entusiasmo un tema. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias.